Para todos este himno, por cuanto tú has escogido El camino a los dos, la vida más rural Una gran emoción del cielo, a ti te esperas Por lo que has decidido Esa fue la profecía, en la que le dio Al gran mensaje, por lo que no Es lo que sí producirá La gran victoria, en el amor divino ¡Vamos a ver todos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!